Esta es la tercera temporada de tu podcast Activando tu Día, un podcast para activar los sentidos con historias y temas maravillosos que nos llenarán de inspiración. Recuerda que tú y yo siempre nos podemos mantener conectados, ¿dónde? A través de las redes sociales. Ponte cómodo porque así comienza Activando tu Día. Activando tu Día es presentado por Centro de Psiquiatría Providencia. Peluquería Salón Emi. Y Rose Cute Nails. Todo para el cuidado de tus uñas. Hola mis activados, bienvenidos. Estamos en el episodio número 24. Ya casi un año juntos. Qué felicidad me da de poder seguir conectando con ustedes. Hoy vamos a tener un episodio diferente. Sí, porque si me viene siguiendo, sabes que por general hago entrevista. Bueno, estoy haciendo estos minis episodios, pero hoy voy a hablarles de un tema que vengo recurrentemente viendo en las redes sociales, sobre todo. Bueno, señores, ya seguimos en pandemia y en mi caso, en la ciudad de Chile, estamos en cuarentena, en Santiago, en cuarentena total. Entonces, de seguro que a ustedes les ha pasado que las redes sociales, cuando se meten, está un poco dividida. Por un lado, hay una positividad increíble que hasta resulta tóxica. Y por otro lado, hay un caos, un caos extremo, pero extremo, que realmente es preocupante. Ojo, yo no soy psicóloga. Solo quiero contarles un poco de mi experiencia, de algunas herramientas que he buscado, que he leído, que me han servido. Y bueno, me encantaría intercambiar opiniones con ustedes. Me lo pueden dejar en los comentarios y saber de qué manera podemos ir sobrellevando estas situaciones. ¿Por qué les hablo de esta positividad tóxica? Bueno, porque es una negación, es una represión de cualquier emoción y pensamiento negativo. Porque realmente muchos, incluyéndome, hemos pasado por estar allí. ¿Cuántas veces nos dicen o decimos, no pienses más eso? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, que entre más te dices que no lo pienses, más lo piensas. Es como cuando empiezas a negar y reprimir todas esas emociones negativas, solamente ¿qué vas a hacer? Que crezcan mucho más. Claro, no es lo mismo si tenemos una meta, vamos a presentar un examen y yo digo, wow, sí, yo puedo, a cuando tienes emociones más profundas, que es a las que me estoy refiriendo en este momento, como ¿cuáles? Bueno, tengo un trauma, estoy pasando por un duelo, el encierro, la pandemia, una depresión, una rabia, tengo bajo autoestima. Por lo general, eso cuando las evadimos, las atraemos mucho más. Hacemos más fuerte esas emociones porque nosotros no podemos escapar de ellas sin saber vivir un proceso. ¿Por qué? Bueno, tenemos que pasar por el proceso de la culpa. Sí, pasamos ese proceso, nos sentimos terribles, estamos mal, nos culpamos por experimentar esas sensaciones, no queremos pensar que por qué a nosotros, por qué estamos sintiendo esto. Si tú has tenido alguna vez depresión, te aseguro que me vas a entender o ansiedad, mejor dicho, si has tenido ansiedad, me vas a entender mucho más y si no la has tenido y conoces a alguien, lo vas a poder entender. Porque son básicamente las emociones que uno va explorando con esto y cuando nos encontramos en un optimismo poco empático, es como si no pasara nada. Es como que si todo se supera súper rápido, ¿por qué vas a llorar si esto ya va a pasar? ¿No sufras más? Bueno, se murió, lo siento mucho, pero es parte de la vida. No, 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 no. Hay que permitirse, pasarse los procesos porque esa positividad tóxica lo que va a hacer es que por fuera nos vamos a ver súper bien y por dentro vamos a estar destrozados, señores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer esas emociones, decir, ah, bueno, sí, yo estoy triste. Ah, no, yo estoy molesta. Ah, no, yo estoy. Entonces, la reconoces, dejas que fluya sin negarla. Y cuando la reconoces y dejas que fluya, se va más rápido. No pelees más con tus emociones, date permiso de sentirlas. Llora si quieres llorar. Que nadie te diga que no puedes llorar. Llora. Eso nos ayuda también. Entonces, yo estuve leyendo un escrito maravilloso que hoy quiero compartirles unos fragmentos de ese escrito por una psicóloga que es máster en psicoanálisis clínico y máster en neurociencias de la Universidad de Salamanca. Ella es María Alejandra Castro Arbeláez y ella hablaba que la positividad tóxica aparece cuando la dosis que incluimos de la misma en nuestra construcción de la realidad o expectativa son excesivas. ¿Sí? Porque realmente pensamos de una manera y queremos imponer una manera que no es la real. Ejemplo. Mira, hay personas que nos contagian de un buen sentido del humor y eso está bien. Hay otras que, bueno, se convierten en grises. Tampoco, no quiere decir que está mal y está bien, pero no son las ideas las que tenemos que tener a nuestro lado. Otras que son impacientes, otras que les encanta ser mediadoras. Hay de todo. Un ser humano, los seres humanos somos únicos. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando nos vamos a los extremos, que ese es el caso de la positividad tóxica. Cuando ser optimista, así enormemente distanciamos la realidad. Eso no es bueno. Entonces vamos a contarte un poquito algunos ejemplos que te da ella, ¿no? Ella de hecho nos define, según la Real Academia Española, que una persona positiva es aquella optimista, inclinada a ver el lado favorable de las cosas. Ahora bien, cuando hacemos referencia a esta positividad tóxica, hablamos de una positividad sin anclas, que no tiene base en la realidad. Es decir, un caso extremo. Ejemplo, una persona que dice, ah, yo me voy a ganar la lotería mañana. ¿Saben qué? Pero ni siquiera se la ha jugado. ¿Por qué esto resulta tóxico? Bueno, porque tus pensamientos se van a alimentar, genera expectativa y eso nunca se va a cumplir. Así que tienes que lidiar a cada rato con una sensación de impotencia, de que no estás bien. Aunque los fracasos a veces son necesarios, ¿no? Igual, pero no tienes que aislarte de la realidad. Entonces, ese optimismo en exceso puede potenciar ideas irracionales. Porque, ejemplo, todo va a salir bien. O te dice, mira, tú sabes qué, tú eres una buena persona y la buena persona siempre le va a vivir bien. Entonces yo digo, ajá, y cuando me vaya mal, soy una mala persona. Entonces hay que estar muy pendiente de lo que vamos diciendo. Y a veces hasta yo he caído en eso, pero les repito. Pero la buena noticia es que en este escrito de esta psicóloga, de María Alejandra Castro, yo encontré algunos pasos que yo se los quiero compartir. Ella dice, ¿cómo evitar la positividad tóxica? Y ella dice algunas estrategias. Yo se las voy a compartir aquí. Primero, sé sincero. Las virtudes no le quitan existencia a los defectos. En un buen rendimiento no implica incapacidad para la mejora. Guau, maravilloso. Segundo, ella nos dice, permítete fracasar. Escuchen bien, darte la oportunidad de explorar tanto el éxito como el fracaso. Tercero, dice, no siempre es buena la atención selectiva. En algunas ocasiones está bien inhibir cosas que resultan irrelevante. Por ejemplo, cuando estamos estudiando mucho ruido alrededor, pero concentrarnos exclusivamente en las cosas buenas, puede desmesurarnos. Expectativas adaptadas, sensibles a la circunstancia. Eso hay que tenerlas. Unas expectativas adaptadas y sensibles a la circunstancia, por favor. También nos invita a establecer límite, a decir no. Aprender a decir no. Ella dice que puede ser necesario para salvar, guardar nuestros derechos, aunque no sea la opción más cómoda. Por otro lado, dice, haz una lista de pros y contras. Procura que tenga la dosis necesaria de realismo. Además, intenta pensar en frases que no sean absolutistas. Por ejemplo, las que incluyen todo o nada siempre, porque esto te ayuda a contemplar excepciones y a contemplar que éstas se puedan producir. Alguna frase de pensamientos polarizados sería, en ejemplo, querer es poder. Vas a poder con todo. Todo tiene un lado positivo y entonces eso como que, wow, si te lo propones lo cumple. Es una trampa el pensamiento positivo. Porque la idea, obviamente, que tener un pensamiento positivo, pero que esté asentada a esta sociedad en la que estamos viviendo, al cierto. O sea, es cierto que el poder que tenemos con nuestra mente es muy grande y no cabe duda de eso. Pero no podemos jugar a nuestro favor, a decir como que yo puedo, soy el poderoso. Porque hay una realidad. Entonces, me encanta esta reflexión que hace esta psicóloga. Yo quería compartírselas porque me parece maravilloso compartir lo bueno que uno encuentra en las redes sociales. Y además de eso, quiero decirle, como dice ella, que no hay que caer en la trampa del pensamiento positivo. La idea es que hay que tener un pensamiento positivo. Es cierto, hay que poder tener su mente muy grande y amplia para poder aceptar cosas que, pero que no ignoremos, no ignoremos los errores, las incapacidades, la parte negativa con la que a veces nos toca al azar sin querer. Además de dejar de ser tan estricto con nosotros, por favor, si nos vivimos castigando, que no somos, que no podemos, que no es suficiente. Vamos, vamos a intentar hacer las cosas quizás más flexibles. Seamos un poco más flexibles con nosotros y con los demás. Entonces, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla esto. Si lo quieren seguir leyendo, lo pueden, pueden googlear. La María Alejandra Castro Arbeláez, yo la encontré por una de las casualidades hermosas. Y de hecho, ella cita en este artículo también a una ensayista estadounidense donde, donde hay un libro maravilloso que se llama sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo. El que reivindica que a veces el pensamiento positivo puede ser un engaño. La escritora se llama Bárbara Ereich. Ahí se los recomiendo también. Yo los voy a buscar para leerlo. Entonces, bueno, dejemos de ignorar los sentimientos. Tengamos mucho cuidado. Vivamos los procesos. Experimentemos la culpa. Cuidado con el optimismo un poco empático. Reconozcamos. Y a veces por querer ayudar a los demás le damos consejo como que todo está bien, todo va a pasar y no es la mejor manera. Entonces, juntos reflexionemos. Juntos vamos a salir de esta. Juntos vamos a buscar la manera para que en esto que nos tocó vivir, que sea más pandemia, podamos ser más llevaderos, más llevaderos, mi gente. Yo les abrazo, les digo como siempre que crean en ustedes, que crean en ustedes, que no se dejen influenciar porque alguien está en la playa mientras ustedes están encerrados, porque ustedes a alguien le digan que no tienen que llorar porque su familia se acaba de morir, porque no todos vivimos la misma realidad. Entonces, solo tú sabes tu propia realidad. Solo tú sabes cómo vas a estar bien. Te abrazo. Te abrazo grandemente. Nos estamos escuchando en un próximo episodio un poco mucho más alegre, pero estas cositas también hacen falta para que nos haga tocar tata en la tierra. Los quiero mucho. Bye, bye. Gracias.